Hola, ¿qué tal alumnos de bachillerato? Mi nombre es Jorge Gutiérrez Alfonso y en esta ocasión vamos a resolver el triángulo rectángulo de la página 46 de la antología. Para encontrar el primer lado, yo agarré encontrar el lado B, puede ser el lado C, no importa, o el ángulo, no importa el orden. En este caso yo agarré primeramente B, entonces hice la función tangente. La función tangente dice que va a ser cateto opuesto, que va a ser B, entre el cateto adyacente, que va a ser 4. Me despejo B, me da tangente 35 por 4, agarro la calculadora, tangente de 35, tangente de 35 por 4, me va a dar 2.8. Y este es el valor que tenemos ya para B. Después, podemos hacerlo con coseno para encontrar el ángulo C. Va a ser coseno de 35 grados, va a ser igual a cateto adyacente, el coseno, cateto adyacente, que es 4, entre la hipotenusa que es C. Despejamos, C es igual a 4, entre el coseno de 35, me agarré otra vez mi calculadora, 4, entre el coseno de 35 grados, y me va a dar 4.88. Y ya para el último, para encontrar el seno de A, el ángulo lo puedo encontrar con 90 menos 35, eso puede ser mi ángulo, pero lo vamos a hacer con la función. Seno de A va a ser igual a cateto opuesto, que va a ser 4, entre la hipotenusa, que va a ser 4.88. Despejamos, bueno, dividimos 4 entre 4.8, vamos a agarrar la calculadora, y le vamos a poner el seno inverso de una vez, y le vamos a poner 4 entre 4.88. Me va a dar 55.05 el ángulo, y ahí está resuelto el segundo triángulo. Espero ya el video te haya servido, mi nombre es Jorge Gutiérrez Alconso y estoy para servir.